Mil personas recibirán convivencia familiar este próximo 30 de agosto, anunció la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. Luego anunciamos que el 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, estaremos realizando acto de beneficio legal de convivencia familiar con mil personas que han estado en las diferentes dependencias del Sistema Penitenciario Nacional, 30 de agosto, beneficio legal, convivencia familiar. Mil familias que se reúnen y mil personas que reciben esta otra oportunidad de servir a la patria, de servir a las familias, a las comunidades, de ir adelante. El gobierno de Nicaragua suele otorgar libertad condicional a los reos comunes en ocasión de Semana Santa, el Día de las Madres, el Día del Padre, en el aniversario de la Revolución Sandinista y en las fiestas de Navidad. Este año también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer. Para Noticias 12, Luisa Centeno.